Durante años, enjuagarse las fosas nasales y hacer gárgaras con agua salada ha sido utilizado de forma casera para tratar los síntomas de un resfriado común. Un estudio científico de la Universidad de Edimburgo en Escocia, publicado en el Journal of Global Health, acaba de comprobar que este tratamiento redujo los síntomas y la duración de una infección respiratoria alta producida por coronavirus humanos anteriores a la COVID-19. Es una vieja receta de la abuela, o sea, quiero decir que hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, cuando ni siquiera imaginábamos al COVID, algunas veces nos decían, hazte gárgaras de agua con sal, agua tibia inclusive, agua tibia con sal, y resulta que esto evitaba, digamos, la enfermedad. El resultado de los investigadores es alentador y los ha llevado a ampliar su estudio a pacientes infectados con la COVID-19. Pero, ¿qué fenómeno produce el agua y la sal al realizar gárgaras y lavados nasales? Cuando uno instila agua salina, lo que va a hacer es cambiar la osmolaridad del moco, del mucus, y ¡pum! Va a salir. Y va a salir también, pues, con virus o cualquier otro microorganismo que esté pegado ahí, porque son de predilección respiratoria superior. En el primer estudio de la Universidad de Edimburgo participaron 66 pacientes, a los que se les infectó con diversos rinovirus y coronavirus humanos, a 15 de ellos con alfa coronavirus y beta coronavirus. Sepas de la familia a la que también pertenece el SARS-CoV-2 o la COVID-19. La mitad de los pacientes hizo el tratamiento con agua y sal y la otra mitad realizó el método convencional. Los sorprendentes que utilizaron una solución salina hipertónica, reduciendo a dos días y medio tanto los síntomas como la enfermedad. El tratamiento fue sencillo. Realizaron al día un máximo de 12 gárgaras y enjuagues de sus fosas nasales. Al final de cuentas, esto lo que hace, digamos, es un fenómeno de oxidación de la sal y se produce un ácido que se llama el ácido hipocloroso, que justamente lo que hace es eliminar virus y bacterias. Estudios anteriores de la Universidad de Edimburgo han demostrado que los iones de cloruro suministrados a través de la sal tienen un efecto antiviral que funciona con varios tipos de coronavirus. A partir de ello, los investigadores se plantearon la hipótesis de que el lavado nasal y las gárgaras con agua salada podrían generar el mismo efecto con la COVID-19. El estudio recién empieza y solo pueden participar pacientes que tengan 48 horas de contagio. Pero existe un gran problema con este nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus, su predilección es vía respiratoria interior. Por eso puede ingresar por la nariz, puede ingresar por la mucosa o por la boca, la garganta, para ir hacia la vía pulmonar, hacia los neumocitos, o sea, vía respiratoria baja. Ahí prefiere estar, ahí le gusta estar, ahí se replica mejor. Solo el tiempo nos dirá si el tratamiento con una solución salina hipertónica podría funcionar contra la COVID-19. Otro de los tratamientos milenarios que se vienen estudiando es una bebida basada en la planta de la Artemisia, que crece en Madagascar y Sudáfrica. Este último, el país más golpeado por la pandemia en el continente africano, con más de 520 mil contagios y casi 9 mil fallecidos. La Artemisia, igual, o sea, tiene el mismo fundamento para la malaria. Igual, es como si fuera una hidroxicloroquina, ¿ok? Y se da para la malaria resistente. O sea, tiene el mismo principio, muy parecido a la hidroxicloroquina. También de ahí deriva Artemisina, la Artemisina que es un antimalárico. Inclusive, el presidente de Madagascar, Andriy Rayoelina, presentó esta planta como un producto que combatería y curaría la enfermedad de la COVID-19. Todos los ensayos y testes de este primer remedio han sido menados y su eficacia en la reducción y eliminación de los síntomas ha sido probado por el tratamiento de pacientes que se enfrentan con la COVID-19 en Madagascar. Precisamente, científicos del Instituto Max Planck de Potsdam, Alemania, investigan si los componentes activos de la Artemisia realmente se pueden utilizar para combatir el nuevo coronavirus. Desde hace generaciones, la gran mayoría de los habitantes de Madagascar confían en la medicina natural. Según manifiestan, la Artemisia cura la gripe común en tres días y el dolor de estómago en media hora. Esta planta puede vencer todos los virus que tengas en el cuerpo. Es una buena medicina. Si confías en la planta, ella te ayudará. La Artemisia crece una vez al año. Se ha utilizado para tratar las fiebres intermitentes de la malaria. En 1972, la científica china Zhou Zhou Tu logró aislar su molécula vegetal, que era capaz de reducir la fiebre y eliminar los parásitos de la sangre producida por la malaria. Por lo que en 2015 recibió el premio Nobel de la salud. La Artemisia tendría el mismo principio que la hidroxicloroquina, usado desde hace décadas para combatir la malaria y actualmente en los protocolos de tratamiento contra la COVID-19. Debido a la falta de evidencia científica, la Organización Mundial de la Salud advirtió que no se consuman medicamentos sin embargo, son varios los países donde los lavados masales y gárgaras con una solución salina y bebidas con Artemisia se están usando para tratar de combatir la pandemia.